El siguiente video fue subido por Opixão, desde Brasil, aunque no se conoce la fuente original, Opixão nos cuenta que fue grabado durante un incendio forestal, en Pedra de Itaipava, en Rio de Janeiro, y que lo que vamos a ver en él, es un espíritu corriendo entre las llamas. Si agudizas la vista podrás verlo, aunque solo dura un par de segundos, o incluso menos. Por un breve instante, cuando la cámara gira hacia la derecha, de repente, aparece una misteriosa figura, moviéndose a una velocidad imposible, se mete entre las llamas, y al parecer, lo hace agitando sus brazos. Pero, ¿qué es lo que tú crees? ¿Esta captura es un alma perdida del incendio, o es algo más? El siguiente video fue grabado por una cámara de timbre. Una familia vive en un área alejada, en lo profundo de un bosque, su casa colinda con un lago, y en el momento en que se produjo el siguiente evento, era invierno. La publicación se realizó en Reddit, ya que el dueño de la casa, no podía creer lo que aconteció solo a metros de ellos. La familia busca respuestas, a este inexplicable suceso. Y, ¿y laemi vrijer de la madre? La familia vive en un nombre, que la familia vive en un 하는데, ya que la familia vive en un buen answer. Gracias por ver el video Una figura que emana luz puede ser vista en el fondo a la izquierda y de acuerdo con el autor del video, la figura de luz apareció desde el lago, así es que, lo que sea que esta figura es, está levitando o flotando sobre el lago e iluminando el agua debajo. Esta extraña anomalía permaneció en su lugar por unos instantes hasta que empezó a caminar hacia la oscuridad y desapareció. Nadie tiene idea de qué puede ser esta figura, si acaso este muy misterioso evento es real, entonces, la pregunta que muchos se hacen es, ¿qué es esto que acabamos de ver? El siguiente video se ha hecho tendencia estos últimos días, por eso entra en el top. Al parecer, una chica desde Indonesia está siendo poseída o es una bruja. Un par de hombres la encuentran, escondida entre los escombros de una construcción y salen despavoridos cuando la ven. Un par de hombres, ¿qué es lo que se ha hecho? El siguiente video es una exploración paranormal, no se conoce la locación exacta, el investigador solo nos cuenta que este edificio abandonado es conocido como, la casa de los adoradores de Satanás y con ese nombre, no es de extrañar que esté infestado de jeans y manifestaciones sobrenaturales. El siguiente video esencialo al sobrevisione wisudia el Alelu nous. La Iglesia de Jesucristo 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 Un policía acude a un llamado La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo